Hola y te voy a enseñar a dibujar una tortuga súper fácil y súper linda, así que si tú dibujas una tortuga de esta manera te invito a que te quedes en el video para que aprendas a hacerlo de una forma más realista. Empezamos haciendo este óvalo con forma de huevo, lo delineamos por dentro y después hacemos uno más chiquito, empezamos a dividirlo de esta forma, hacemos la cabeza, las aletas como medias lunas, aletitas chiquitas, colita, detalles y listo.